El presidente de la Nación apuntó duramente contra el sector del campo, este es genérico, que incluye a tanto. Bueno, dijo, no me van a torcer el brazo, dijo, están guardando 20 mil millones de dólares para quebrar nuestra resistencia. Bueno, acusó concretamente al campo de no liquidar y guardar los dólares, bueno, en un contexto en el que trascendió la posibilidad de la creación de un nuevo tipo de cambio, el dólar campo para, bueno, de alguna manera referirse a esta situación. ¿Cómo recibieron estos dichos? ¿Cómo reciben la posibilidad de crear un nuevo tipo de cambio? ¿Cuál es el análisis de la situación en términos generales? De todo eso vamos a hablar con el presidente de Cartez. Saludamos a Javier Rotondo, que está en contacto con nosotros. Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Así lo tenemos, vamos a... No lo escucho. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar al presidente de la Nación primero, con esta nota, mientras mejoramos las condiciones de la entrevista con Javier. Esto decía el presidente de la Nación. Nos encontramos con que en mayo crecimos el 7,4% interanual y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. Y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, como superamos los desafíos que tuvimos que superar en el pasado. Y lo vamos a hacer sin posteriorar la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y también sabemos que somos conscientes de que la crisis global hace más difícil cualquier solución y también suma incertidumbres y temores en un momento donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores. Yo quiero transmitirle a cada argentino y a cada argentina que se quede tranquilo que estamos trabajando, que como superamos todos los problemas que superamos, vamos a superar estos también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras herramientas para poder salir del brete en el que el mundo nos ha metido. Y sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y a todas. Ahora sí, los saludamos a Javier Rotondo. Hola Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarte. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la predisposición. El objetivo es poder hablar un poquito de estas cuestiones. ¿Cómo reciben estos dichos? Pero por sobre todo la posibilidad, que es lo que se está debatiendo a esta hora, de la creación de un nuevo tipo de cambio que tiene que ver con el dólar campo, qué pasa con la liquidación. Bueno, consultarlo a ustedes, ¿cuál es el escenario? Bueno, en el escenario asistimos con profunda preocupación a un presidente que dicen que no le van a torcer el brazo cuando el brazo se lo está torciendo a sí mismo. Otra vez esta generalización que tiene parte de malicia y parte de desconocimiento de buscar culpables ante la situación, el mundo, la guerra, la pandemia, los especuladores y ponernos ese rótulo. Hay al sector agropecuario, ¿no? Que estamos apuntados una vez más y esto, todo el mundo opina sobre los 20 mil millones de dólares, si son, si no son. Para que ustedes tengan un dato a igual mes del año pasado, estamos por debajo en un 20% o tal vez menos de liquidación. Porque es lógico que tuvimos primero una cosecha bastante menos voluminosa de lo que se esperaba. Y segundo, porque indudablemente que el productor esté inmerso en un eje de incertidumbre como lo están todos los sectores de la Argentina. Y el resguardo de valor para encarar una nueva campaña productiva es justamente estos dólares de los que tan nefastamente el presidente se refiere y tan despectivamente. Es no conocer el eje productivo. Por eso digo que hay una mezcla de malicia y de desconocimiento profundo. Ellos siempre ven una simplificación fiscalista a la lógica y la dinámica de la producción del sector. Ese resguardo de valor, esos dólares que tanta falta le hacen por su propia inesperancia al gobierno, son los que se necesitan, en gran parte, es una gran mentira que lo tiene todo el productor. Muchas de esas mercaderías están en los otros eslabones de la cadena, sino que también tienen esa capacidad para especular. Y el productor hace un resguardo de valor para encarar la campaña productiva que no tiene un precio de fertilizante definido y que no hay fertilizante. Un precio de combustible es definido y que hay escasez de combustible. Una incertidumbre absoluta de cuánto van a valer nuestros insumos. Sin repuestos, no se pueden reparar las maquinarias para encargar la próxima siembra. Entonces, ¿de qué especulación y de qué guardarme hablan como si el eje productivo fuese solo una actividad netamente financiera de especulación de oferta y demanda? Es realmente frustrante que un presidente en una situación de vulnerabilidad tan grande como la que está el país, siga buscando enemigos y siga haciendo ese relato épico que lamentablemente es para cada vez menos cantidad de personas. Sí. Uno ve que el nivel de vulnerabilidad es alto desde el primer minuto que asumió este presidente también. El gobierno es débil. Uno ve que el campo claramente ha fijado su posición en el sentido absolutamente contrario a este gobierno. También desde la izquierda, ¿no? Lo hackean y le remarcan que ha tomado decisiones. ¿Ustedes ven, más allá de lo particular del campo, yo la verdad quiero sincerarme, lo vengo diciendo, eso de especulación que como algo absolutamente negativo no me parece tal, creo que cada persona tiene derecho a resguardar lo que es suyo y ahorrar teniendo sus granos como quiera, no me parece que esté más para nada, más si está en riesgo tu producción, tu trabajo y demás. Punto ahí. Digo, el campo también tiene una posición política a este respecto, respecto a este gobierno ideológicamente. ¿Cuánto en este lío que está dando vuelta, esta situación tan urgente y tan terrible que vive en nuestro país termina mezclando todo, Javier? Indudablemente que sí. Nosotros siempre decimos que cuando se lleva a la discusión simplista de la política partidaria, todo lo que pasa en este país es una simplificación en la que ganan los pícaros de siempre que vivieron de la política. Decir que el sector agropecuario no hace política es una gran mentira. Nosotros somos políticos, yo soy un dirigente que hace política gremial agropecuaria y que hay que reivindicar esa actitud y no necesariamente la simplificación a la que nos llevan la vieja política de oficialismo opositor. Es la teoría del yin y el yang. Acá o estás con el modelo o estás contra, o sos adherente y fanático, o sos totalmente opositor. Siempre digo lo mismo, si el sector agropecuario le preguntan si es opositor, es opositor al tipo de política, es opositor a la pobreza enorme, es opositor al despilfarro del gasto político y no público, es opositor a que cada vez haya distorsión de precios relativos, es opositor a que la inflación que carcome el salario de los que menos tienen y las clases más bajas, que son las grandes, damnificadas, sí somos opositores. No tengo duda de que somos opositores. Nosotros somos dirigentes y somos de un sector que está acostumbrado a los vaivenes climáticos, que no somos ni mejor ni peor que nadie, Pablo, pero que sí pretendemos un país distinto en muchos aspectos. Esta teoría del enemigo, de las conspiraciones permanentes, ha desnudado que el sistema en el que se encasilla en buenos y malos no funciona más, en el sistema en el que los salvadores no funciona más. Argentina no se salva con grandes líderes salvadores épicos, se salva con pequeños gestos de, primero de los dirigentes políticos, pero de cada uno de los sectores, para poner un hombro real y dejar de hablar de especuladores, de conspiradores, porque eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos. Indudablemente que sí. Lo digo francamente, te conozco, sé lo que decís con esa comisión, digo, cuánto esa franqueza que tenés en tus discursos, pero aparte actúas con esa franqueza, nos llevaría a empezar a hablar de las cosas, de los hechos, porque claramente son una defensa gremial ustedes, como lo son los gremios, digamos, al que representa al trabajador le importa que vaya bien la empresa, pero lo que va a defender el sueldo, y si puede sacar un poquito más para su sueldo, es que es así, es que funciona así, y no está mal que sea así, así funciona todo. La pregunta ahora sí, por lo político que te hago, estimado Javier, es porque más o menos uno puede llegar a concluir que las decisiones que toma este gobierno favorecen achicar, por lo menos en los últimos tiempos, vos me decís, es humo, y podés tener razón, pero la verdad que se alistó para pagar la deuda con el FMI. Está predicando y actuando con la chica del gasto público, con la inflación, bueno, lo que ha achicado el Estado en el gasto. Todas las decisiones, digamos, si uno fuera de centro izquierda, diría, che, este gobierno es de derecha, claramente lo es. Y ustedes a la vez remarcan que esas decisiones no se toman. Apelo a tu franqueza, que sabés que te admiro profundamente por tu formación y por tu capacidad. Explícame cómo es este lío. Es que el populismo no sabe de derechas e izquierdas. Utiliza a los discursos para convencer inocentes de derechas. Javier, el anterior gobierno no era populista y aumentó los subsidios. Absolutamente. Y les aumentó a ustedes las retenciones. Y les aumentó a ustedes las retenciones. El gobierno tuvo un grave error conceptual de creer que la situación que heredó no era tan grave y que con más populismo iba a poder solucionar. Y se lo llevó puesto en realidad. Pero ese es un rótulo también, ¿viste? Es un rótulo que después de los que lo tiremos, es como cala taba. Absolutamente. Así que a uno lo asiste, si se quiere, la tranquilidad. En esto siempre se juegan roles y se encasillan, como te decía recién. Y que el campo es amarillo. Y que nosotros fuimos mucho más condescendientes con la anterior gestión. Sería perfecto si es así, ¿eh? Yo defiendo eso. Pero nosotros nos mantuvimos en una línea. Condenamos al presidente Macri. Hablamos de que en su momento, cuando la disminución de los derechos de exportación se truncó porque se lo llevó puesta a una realidad que no interpretó. Y fuimos críticos y muy críticos. Ahora bien, la esencia del problema, y quizás ahí también está un mea culpa importante que hacemos desde la dirigencia gremial. Es que a veces es la incomprensión de lo que es el factor sector agropecuario en la economía de un país. Y cuál es la idiosincrasia y cuál es el modo de vida y la manera que tenemos en el interior que dista mucho de esos manuales del populismo que hablan de oligarquía especuladora y hablan de 150 o 200 años atrás. Entonces, también debemos comunicar mejor y no lo sabemos hacer. Nosotros, vuelvo a decir, somos profundamente creyentes en la competitividad. Tenemos un sector con innovación y tecnología capaz de tener una resiliencia gigantesca, y la hemos demostrado. Pero lo único que pretendemos es una estabilidad sobre cuatro o cinco variables. Porque, a ver, pongo ejemplos, y en esto me meto en ser analista y quizás sea hasta medio osado de mi parte. Brasil, con los vaivenes políticos que tuvo, tuvo una estabilidad y una visión de política económica y de país. Lo mismo Chile, Boric, es incipiente. Pero hay cuestiones que no se tocan. Uruguay pasó desde Valle, pasó por Tabaré, pasó por Pepe Mujica, volvió a pasar por Tabaré y ahora está con la calle POU. Y no es el fin de nadie. Pasa que cambian los gobiernos de distintos políticos y no es el fin de nada, no se termina nada. Se habló mucho. Exactamente. Entonces, si nosotros nos enfrascamos en las luchas de que los cambios son negativos, unos son buenos y los otros no, realmente nunca vamos a salir adelante. Y nosotros, como dirigentes sectoriales, también aprender a pasar de solo la protesta y la coyuntura a la propuesta constructiva. Si nos dan esos ámbitos, y ahí es donde te remarco quizás una diferencia con los cuatro años de la experiencia del presidente Macri, que al menos teníamos un diálogo fructífero. Nosotros siempre somos tomados por este tipo de gobierno y por esta gestión, y hablo puntualmente de nuestro ministro del área, Domínguez, como parte de un problema y no como parte de una solución. Como parte de un grupo desestabilizador. Entonces, cuando vos entras con ese preconcepto de relato épico, es muy difícil poder construir. La realidad indica que esos 20 mil millones de dólares en un país estable y normal son reinversión que se van a generar mayor riqueza en el interior. Y acá me bajo del pedestal. No somos más importantes, porque el tipo que sale a laburar en bici a las 5 de la mañana todos los días también hace su apoyo. Lo que pasa es que se discute teorías conspirativas y el bien y el mal permanentemente. Se necesita de empresariado, se necesita de pymes. Yo provengo de un sector, y disculpad que me extienda, con profunda arraigambre ganadera familiar. Gente, el 80% de la ganadera argentina está en manos de productores que tienen menos de 200 cabezas. ¿A dónde me hablan de la oligarquía vacuna? Entonces, hay que replantear un montón de cuestiones del relato épico de la vieja política, que es la única manera que nos inseremos y podamos salir adelante. Si no, vamos a traer salvadores de izquierda, salvadores de derecha, salvadores de libre mercado, salvadores intervencionistas, y vamos a seguir nadando en esta medianía y en este terrible barco a la deriva que hoy es Argentina. Javier, le quiero consultar sobre una cuestión que tiene que ver con el discurso del presidente, lo decíamos más temprano, si uno lo analiza parece que esa posibilidad ya está descartada, pero tiene que ver con la agenda del día y tiene que ver con el campo, porque en el gobierno circula como una propuesta de crear un nuevo tipo de cambio para el campo, el dólar campo, con una suba del 40% y de esa manera incentivar la liquidación, que es lo que necesita el Banco Central para robustecer las reservas. ¿Cómo evalúan ustedes esa posibilidad? Pan para hoy, hambre para mañana, ese tipo de medidas parche. El productor está inmerso en un eje de decisiones que no van por una coyuntura. Escuchaba a algunos eslabones de la cadena que muchas veces son prevendarios y muchas veces trabajamos en conjunto, que son los eslabones de la molinería de soja. Porque parece ser que el problema es solamente la soja en este país y tenemos muchísimas otras producciones que también juegan su rol. Pero sugirieron que había que disminuir los derechos de exportación de manera temporal para obligarlo al productor a liquidar. Este dólar diferencial es obligar al productor. ¿De qué me sirve que me obliguen a liquidar mi mercadería cuando yo no sé cuánto voy a pagar mi fertilizante en 90 días o en menos, que empieza la próxima campaña gruesa? ¿Cuando no voy a tener gasoil? ¿Cuando no voy a tener repuestos? ¿Cuando no voy a saber cuál va a ser el valor real de mis insumos, que también tienen una inflación en dólares? Y por lo tanto, si este tipo de cambio temporario va a producir ese veranito que puede llegar a ser que entren algunas reservas de esos 20.000 y después el problema va a seguir. Esa reserva se liquida siempre en agosto y septiembre. Lo que pasa es que la desesperación del gobierno es de ayer y la necesidad de dólares. Si ustedes se ponen a ver, ese resguardo se empieza a liquidar cuando se empiezan a pagar los arrendamientos para sembrar, a empezar a reparar la maquinaria, a hacerse de los insumos. Entonces, toda medida parche que no ataque el problema de fondo, que es la pérdida de confianza, la pérdida de previsibilidad, la distorsión de precios relativos que genera la inflación y el tipo cambiario, la unificación de los tipos de cambio, que es el gran daño que tenemos, van a ser medidas parches de ninguna o nula efectividad. Entonces, cuando no se liquide o se liquide lo mismo o menos, ¿qué van a decir? ¿Nos van a obligar, nos van a estatizar el mercado? Eso es lo que este gobierno piensa. Y ahí es donde está la madre de las equivocaciones y el tapar la impericia propia con medidas parches. Lo que está clarísimo es que si el gobierno generara un mínimo de condiciones como para vivir con cierta tranquilidad, nada de esto estuviera ocurriendo, ni el almacenero tendría que guardar las cuatro botellas de aceite que tiene porque no sabe si las va a volver a comprar, ni el gran industrial estaría haciendo lo mismo porque protegen lo que es fruto del trabajo y que da trabajo a otros. Siempre es un placer escucharte, Javier. Por favor, un gusto dialogar siempre con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!